Bueno y vamos con este juego entre Joshua Filler, que es un jugador alemán, contra Dennis O'Colo, que es un jugador filipino. Estamos en cuartos de final y pues el que gane aquí se va a la semifinal. Aquí tenemos a Joshua Filler, vemos la repetición de su saque, metió una bola. Y pues esto fue lo que le quedó, no tiene un tiro ofensivo, al parecer va a ser una defensa, exactamente. Vamos a ver, la quiere escoger detrás de la 5 y la esconde muy bien. Fue muy buen tiro, con buena velocidad y pues ahora vamos a ver qué hace aquí Dennis O'Colo. No tiene un tiro fácil porque a una banda el ángulo está medio complicado. No sé, no sé qué vaya a hacer aquí. Pues sí, creo que la va a tirar una banda, no sé, vamos a ver, pide su extensión. Quiere pensar bien qué es lo que tiene que hacer. Ahora va a tocar primero la banda, bueno, en esta toma de la derecha. El ángulo es un poco complicado porque igual tiene muy poco ángulo. Vamos a ver cómo lo ejecuta. No hizo contacto con la 1, tenía que tocar la amarilla, pero no lo logró y es un foul. Vamos a ver directamente el juego número 2, lo ganó Joshua Filler. No ya va 2 a 0. Entonces ya es el tercer juego. Y vemos aquí cómo hace un doblete y lo ejecuta muy bien. Lo ejecuta muy bien y quedó buena posición para la bola 2. Que simplemente la tiene que seguir. Bueno, aquí vemos la repetición del doblete. Un buen tiro. Y nos vamos... Bueno, es el mismo juego. Parece que ya le quedan nada más 3 bolas. Aquí se dejó un tiro complicado y juega defensivo. Escondió la bola 7 detrás de la... Bueno, con la bola 9. Y pues Dennis Orkolo en la mesa ahora, pero no tiene un tiro sencillo. Y como hay tan pocas bolas en la mesa, ya hacer una contradefensa es algo complicado. Pienso que contactar la bola no es tan difícil para estos jugadores. La va a contactar sin problema. El problema es cómo tratar de buscar algo de... Un tiro defensivo, dejarle un tiro complicado. Ese es el detalle aquí, por eso se la está pensando tanto. Vamos a ver aquí qué es lo que va a hacer. Y junto a un buen contacto, la tiró muy fuerte. Esperando que tuviera quizá algo de suerte, pero no creo que vaya a tener suerte. Porque pues no es foul, porque es un buen contacto, pero le dejó una bola sencilla a Joshua Filler. Que simplemente mete... Bueno, aquí se pasó un poquito de fuerza, me parece, porque la 8 le quedó con demasiado ángulo. Pero la puede jalar, no creo que tenga ningún problema. Para meter la bola, bueno, no, decidió jugarlo diferente. Hizo contacto con la 9, que era el riesgo de ese tiro, pero vamos a ver qué tipo de tiro le quedó. Le quedó muy pegada, ese tiro es bastante complicado, no sé dónde la vaya a meter. Está viendo si la mete en la esquina de la izquierda. Es un tiro muy fino. Ah, pero lo ejecuta muy bien. La novela ejecutó muy bien, ese tiro era bastante complicado. Y pues... Pues él mismo se complicó, pero aquí se recuperó. Y... Vemos ahí la repetición. Un tiro muy fino. Bastante cerca, esos tiros son bastante complicados, pero lo ejecutó muy bien. Y nos vamos directamente al juego número 5. Va 4-0 ganando Joshua Filler. Y le quedan nada más 4 bolas. Tiene una bola 3, que no creo que tenga problema de meter. Y le queda una 4. Para la esquina de la izquierda, me parece. No es tan complicado, yo creo que la va a meter sin problema. Aunque la posición tendría que aguantarla ahí. No sé cómo la voy a hacer, vamos a ver. Ah, perdón, me estoy confundiendo. Me estoy confundiendo con las bolas, pensé que la 4 era la 5. Bueno, no, pues esa era sencilla. Ahí simplemente... Bueno, le quedó el ángulo... Parece que le quedó el ángulo que no debía quedarle, porque ahora tiene que... Recorrer creo que tres bandas para posicionarse sobre la 9. Aunque, pues como ya solo quedan dos bolas, es un poco más sencillo. Lo hizo a dos bandas. Y pues creo que fue una buena posición. Ya no alcanzo a ver... Sí, efectivamente fue una buena posición. Y se va a adelantar 5 a 0. Esto está grave para Denis Orkolo. Que... Pues yo pienso que no ha tenido muchas oportunidades en la mesa. No estoy seguro. Pues Joshua Filler es un jugador muy bueno que fácilmente puede acabar con un juego, dos juegos, tres juegos seguidos. No sé si es lo que está pasando. Vemos aquí otra vez a Joshua Filler. Le quedan tres bolas, no creo que tenga problema. Aquí nada más con que regrese la blanca al centro de la mesa. Le quedan dos. Y... Pues aquí nada más es meterla con un stone shot, me parece. Y el ángulo le va a elegir directamente hacia la de izquierdo. Bueno, aquí quizá le faltó un poquito para meter la bola 9 en la misma buchaca. Se toma su tiempo. Limpia su taco. Pero pues no creo que la falle, la verdad. Yo pienso que... Y con esto se iría al vuelo. Van 6 a 0. Pues yo no he visto que juegue casi Dennis. Yo pienso que no ha tenido chance. Se ve bastante feo para él porque pues está muy atrás ya. Aquí vemos a Joshua tirando una bola 2 que no creo que tenga problema. Exactamente la bola 3 estaba ahí. Ahora nada más es meterla aquí. Pues tiene que tener cuidado nada más de no taparse con las otras bolas porque hay todavía bastantes bolas. De esta sigue la rosa. La juega 3 bandas entre las bolas. Wow. La verdad que es muy buen tiro, la verdad, porque pasó entre la bola 5 y la 7 para buscar la posición en la rosa 4. Lo hace muy bien. Aquí no se tiene que hacer un retroceso, no. Más bien tenía un poquito de ángulo. La siguió para meter la bola 5 en la otra buchaca. Acá vemos a Dennis Orkolo que sin jugar pues va perdiendo casi ya el juego. Creo que ahí ya hasta perdió la esperanza y ya soltó la tiza, no sé qué tenía en la mano. Es un tiro largo de la bola 7 pero lo ejecuta muy bien. La posición para la 8 es buena y yo creo que se lo va a llevar, lo va a dejar en cero a Dennis Orkolo. Pues ni modo, que yo pienso que, pues es que ni siquiera tuvo chance de jugar. Más bien Joshua Filler pues dominó todo el partido y no le dio ni chance. Esa es la desventaja del Winner Break. O sea que ganador, que vemos ahí cuando Dennis aplaude a pesar de todo lo que perdió. Es ser, la verdad, un gran jugador que todavía después de que te ganen así le aplaudes a tu contrincante. Yo no lo haría la verdad, pero bueno, los filipinos tienen esa característica que son muy humildes y eso es algo muy bueno de ellos. Y pues ni modo, sin jugar, se va del torneo. Dennis Orkolo, vamos a ver la tabla. Pues pasa Joshua Filler que va contra Copping y en semifinales y pues lo vemos en otro video.